¿Qué es el Vino de Vino? Sus tonos son de esos, su glicerina muy próxima, su color es un rojo rubí, define ya la edad de 5 años, vino que consideramos que puede durar otros 15-20 años tranquilamente. ¿Qué es el Vino de Vino? ¿Qué es el Vino de Vino? Se puede consumir a cualquier hora del día, un placer.